De que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Bebé por Canal 7. Con ustedes, María del Valle Fermi. Muy bien, Vichy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Todo bien? Muy bien. Hermosa tarde. Bueno, último sábado de octubre. Sí. ¿No? Se viene con esta música todo. Se viene el veranito, se vienen las ganas, ¿no? De relajarse. Se vienen las fiestas de fin de año. De vacaciones para ningún lado, pero... Sí. ¿Cómo? Las fiestas de fin de año también. Las fiestas de fin de año. Qué poco falta, ¿eh? Voló el año. Sí. Voló el año. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy, porque también este programa va a volar con toda la información que tenemos. Vamos a hablar acerca de la mordida invertida en los adultos. Tema que hablamos la semana pasada, pero lo hablamos en los niños. Esta vez va a ser en adultos. Vamos a hablar acerca del tratamiento del dolor y de las hernias de disco. Vamos a hablar acerca de la reserva ovárica. Y también vamos a conocer la importancia y el trabajo de los técnicos en el diagnóstico por imágenes. De la importancia de este profesional para que vos puedas realmente tener un estudio bien realizado. Así que es imperdible este mundo bebé que también se repite mañana. A las 10 de la mañana. Exactamente. Mañana ya no hay misa. Horario normal. No, no hay misa. Volvemos. Esta mañana me escuché toda la misa. Toda. Parecía que estaban en mi living. Así que la escuché. Me puse en órbita. Me puse buena. Me puse al lado del salón parroquial vos también. ¿Cómo? Al lado del salón parroquial vivís ahí. Totalmente. Es que sacan todas las sillas para hacerlo en... Lo escuchaste al padre Alfaro. A todo. Todo escuché. Todo escuché. Pusieron los parlantes bien fuertes para que toda la gente escuche alrededor y no tenga que amontonarse en la iglesia. ¿Te escuchaste la misa a las 7 de la mañana tempranito o a qué hora? Ocho menos cuarto tocan las campanas. A las ocho comienza a misa. Muy bien. Así que espectacular. Yo no pongo alarma de celular. Claro. Yo ya estoy despierto. Yo ya estoy despierto. Bueno. Mañana volvemos al horario normal y durante toda la semana se repite también este programa. Muy bien. Así es. Podés verlo también los ya emitidos en el canal María del Valle Fermi, canal de YouTube. Exactamente. Bueno, vamos a agradecer la ropita de hoy. Muchísimas gracias. Vestidete. Muy primaveral. Muchas gracias. Es de Soho. Lo podés encontrar. De Coche a esquina Salta, donde comienza el centro. Soho. Parece el vestido de mi mamá. ¿No? De los 70. Del 60, 70, ¿no? Exactamente. La peluquería hoy estuvo a cargo de Micaela Arancibia para César Peluquería. Así sería. Bajo las órdenes de César Peluquería. Ahí en San Martín 92, San Pedro y Jujuy, turnos 038881505235. Excelente, hermoso. Muchísimas gracias. Belleza de manos, de belleza de pies, belleza de... Ahí está. Ahí está. De el maquillaje. Todo hace la Mica. Todo reta. Se pone la camiseta. Todo hace. Todo, todo. Completito. La camiseta, la gorra, todo, todo. Ah, sí. Parece un astronauta. La Micaela Arancibia, maquillaje artístico también para Halloween. Ajá. En Aristóbulo del Valle 387, Galería Good Life, San Pedro de Jujuy. Maquillaje artístico siempre, digo yo. Natural o de Halloween, pero siempre artístico. Una genia. Bien. Mía fotografías de Franco Guzmán también. En las redes sociales. Búscalo en Facebook. Muy bien. Las flores son de Tierra de Flores. Tierra de Flores, envíos a domicilio 388-462-5617. Muchas gracias a todos los socios de Tierra de Flores y a Gabriel Armata que hace estos arreglos súper lindos. Ya cantamos. Bueno, y Kunza Arte Popandino que también pone las cosas más lindas en esta escenografía de Mundo Bebé. El Katerin nos trae. Ah, perdón, perdón. Arte Popandino en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muy bien. ¿Y el Katerin Bichis? El Katerin desde Blanco y Negro, Tienda Gourmeta, Nexo Masiquiosco, 24 horas. Jorge Newberry, 516-155-987-888. Calle Santa Ana, 1214, zona de bolichas, Alto Comedero. Bueno, y hablando de primavera, de verano, de vestidito, de corto, Andina Beauty Bar que tiene depilación definitiva, láser, con soprano y un lugar espectacular. Súper lindo que lo podés encontrar en Donde Bichis. Encontrá Dina Beauty Bar en Facebook e Instagram. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este Mundo Bebé. Quédate en casa, quédate este fin de semana largo, cuídate mucho, arrancamos con todo. Arranca Mundo Bebé en vivo por Canal 7. Mundo Bebé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como ya habíamos explicado un poquito, pero para los que no lo saben, la mordida cruzada, como nosotros sabemos, es cuando la parte de arriba, los dientes de arriba, muerden por dentro y los de abajo muerden por fuera. Ya sea un diente o varios dientes, un grupo de dientes. ¿Bien? ¿Bien? No, 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 no. No, 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 no. ¿Bien? ¿Bien? No, 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 no. En general, esos dientes que están en esa mordida cruzada o alterada son dientes que los van a perder antes. Entonces, siempre les explico a los pacientes, tengan en cuenta que si nosotros lo corregimos, esos dientes van a tener mayor tiempo de vida. Claro, claro. Y eso no es algo menor. Cuando nosotros llegamos a ser adultos mayores, cuanta mayor cantidad de dientes sanos y dientes nuestros tengamos, mejor va a ser nuestra calidad de vida. Totalmente. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el tema de la masticación, la masticación es fundamental. Nosotros ingerimos un alimento, cuando hablamos, por ejemplo, en adultos mayores, ingerimos un alimento y el primer paso de la digestión es la formación del bolo alimenticio. Y eso, para eso necesitamos masticar de forma correcta la saliva y de esa forma el alimento que ya ingresa a nuestro estómago está previamente digerido. Claro. Entonces, volviendo a lo que es mordidas cruzadas, el poder corregir la posición de estos dientes no va a permitir tenerlos más tiempo a futuro. Totalmente, totalmente. Y mantener la calidad de vida en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, estas mordidas cruzadas producen muchas alteraciones, además, en el desgaste de los dientes. Son dientes que se van a desgastar más y de forma mucho más irregular. Claro. Además, como no muerden correctamente, es como que están en constante trauma. Sí. ¿Sí? La fuerza que les llega por la masticación no es una fuerza correcta, entonces son dientes que a futuro van a tener más movilidad también. Claro. Y ni hablar de lo que me decías de los dolores. Hay pacientes que normalizan, digamos, el tema, por ejemplo, de los dolores de mandíbula o dolores de cabeza. Claro. Y muchas veces son generados por estos problemas de mordidas. Totalmente. Entonces, es fundamental corregirlos de forma tal de que, bueno, obviamente, todo lo que sea la musculatura se vea más relajada. Bien, bien. Y uno dice, bueno, comiendo estoy cierta cantidad de tiempo, masticando estoy cierta cantidad de tiempo, pero acumulado todos los días durante 20, 30, 40 años, hacen que estas consecuencias sean realmente importantes, claro, nocivas para toda la vida. Ahí estamos viendo imágenes de un caso en particular. Sí. Esa es una paciente que fue nuestra, tratada en la clínica de Náurea. Sí. Lo que yo les quería mostrar en esa paciente es no solamente el apiñamiento, que ustedes ven que están como encimados, no están correctamente posicionados, sino además la mordida cruzada posterior. Esto que hablábamos, los dientes de arriba por dentro y los dientes de abajo por fuera. En esta paciente en particular se debió a un desvío de la mandíbula. Si miramos su mentón, su mentón está corrido hacia la derecha. Claro. Yo en esta paciente no puedo corregir la posición de su mandíbula porque estoy en un adulto, pero sí puedo corregir su mordida. Bien. Eso fue, en esta paciente fue fundamental. Por supuesto, la estética, lo vamos a ver después, mejoró muchísimo, pero mejoró, ¿sí? Sí, perdón, y de frente lo que más hacía ruido eran por ahí los dientes de adelante que no estaban invertidos. No, exactamente. Estaban cruzados, chuecos, se puede decir. Sí, sí. Pero en realidad atrás se van generando problemas mucho más graves. Exactamente. Por eso siempre hago hincapié en no importa qué diente estén mordiendo al revés. Puede ser un diente de adelante, un diente de atrás, inclusive puede ser un solo diente, Valle. Claro. Hay veces que las muelitas de juicio, por ejemplo, salen tan mal posicionadas que muerden al revés con la muelita de abajo. Esos contactos, que se llaman contactos interceptivos, generan muchísimas alteraciones, sobre todo alteraciones en la articulación. Una articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con el cráneo. Esa articulación que nosotros la verdad es que no la tenemos en cuenta, pero nos genera muchos problemas, sobre todo a las mujeres. Vos sabés que por cuestiones hormonales somos mucho más propensas a tener problemas en la articulación, mucho más que los hombres. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, esta mordida cruzada, a ella le generaba mucho dolor de cabeza. Claro. Por supuesto, no solamente con el tratamiento de ortodoncia lo vamos a solucionar. Esto también lo tratamos con un kinesiólogo, que va a evaluar su postura, a veces con una fonaudióloga, pero el tratamiento integral siempre da muy buenos resultados. Sí, sí, totalmente, para poder tener una solución real y duradera en el tiempo, ¿no? Exactamente. Veíamos el tratamiento, el pretratamiento es este y el post... Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Ahí qué se corrigió? Se corrigió todo. Se corrigió todo. Es la misma paciente. Claro, lo podemos ver arriba, digamos, ¿no? Pero realmente... Sí, se corrigió. ¿Cuánto tiempo demoramos acá? Este tratamiento fue de dos años y medio. Más o menos ese es el lapso de tiempo que trabajamos con los adultos. Es muy relativo a lo que estamos tratando. Claro. En ella realmente tuvimos que corregir un problema de mordida, teníamos una mandíbula desviada, no son tratamientos simples, pero son tratamientos que realmente quedan muy bien. Claro, totalmente, totalmente. Y acá corregimos atrás, adelante... Sí, sí. En la parte de atrás, si pueden ver, ella tenía una mordida cruzada posterior del lado derecho. Sí. Corregida completamente en la foto final y vemos toda la parte de adelante, cómo las rotaciones de esos dientes fueron completamente corregidas. ¿Qué hay que tener en cuenta en estos pacientes? Cuando vemos tantos dientes girados, esos dientes siempre sufren desgastes. Uh-huh. Desgastes irregulares. No es solamente, bueno, yo ya tengo los dientes así y no importa. No, la realidad es que a medida que van pasando los años, esos dientes que están mal posicionados sufren desgastes irregulares. Entonces van a tener menor vida a lo largo del tiempo y por supuesto también menor estética, ¿no? Claro, totalmente. A medida que pasan los años, uno los ve que tienen distintas posiciones, distintas formas, como que hay algo que no queda muy bien. Que nos incomoda en la cara, que antes quizá no lo teníamos, pero la verdad es que se va modificando tanto y la sonrisa es parte de la presentación. Sí, sí, ni hablar. De la socialización. Sí, ni hablar. Una cosa importante a tener en cuenta en los pacientes adultos, siempre los pacientes adultos se trabajan de forma interdisciplinaria. En esta paciente en particular, además de la ortodoncia, tuvo pequeños detalles de estética que uno no los nota porque se quedan perfectos, pero siempre que corregimos los dientes, yo les explico a los pacientes adultos, yo corrijo la posición, los dejo perfectos con respecto al hueso, pero cuando ya estén perfectos, el paciente va a notar, ah, este es más chiquito, este es más grande, este es más blanco o más oscuro, y todo eso se trabaja de forma interdisciplinaria con el especialista en estética para que queden ya después perfectos, ¿no? No solamente, volvemos a decir lo mismo, por una cuestión de estética, sino porque cada diente tiene que tener cierta forma y debe morder de cierta forma para que todo funcione correctamente, para que el paciente pueda masticar correctamente, hablar correctamente, es como que todo una parte de lo mismo. Haga la fuerza correcta, ¿no? Cada diente tiene también para... Sí, sí, sí. Por ejemplo, en ese casito que vimos, cuando el paciente tiene una mordida cruzada de un lado y de la otra está correcta, en general el paciente tiende a masticar del lado correcto, porque no nos damos cuenta, pero la mandíbula no puede moverse normalmente, la mandíbula se mueve según la guía de los dientes. Claro. ¿Sí? Entonces cuando está mordiendo al revés, esa masticación no es la normal, empiezo a masticar de un solo lado y me contracturo más de un lado que del otro. Claro, claro. Y posiblemente tenga más problemas bucodentales de caries... Exacto, o que las restauraciones empiezan a fracasar del otro lado, porque le estamos generando más presión de un lado de lo normal. Bien, bien, perfecto. Entonces podemos solucionarlo en los adultos también, tenemos que tener paciencia, constancia, en controles, ir paso a paso, digamos, en el tratamiento porque es largo. Sí, es cierto que los tratamientos de ortodoncia sería buenísimo que sean más cortos, pero la verdad es que hay una cuestión biológica que tenemos que respetar, y que es el movimiento de los dientes a través de un hueso. Ese movimiento debe de ser lento para que sea fisiológico, porque lo que buscamos es salud. Entonces para que ese movimiento sea fisiológico, haya formación de hueso, necesitamos ese tiempo. Más o menos van entre un año y medio, dos años y medio, no hay un tiempo estándar, depende también del paciente, y depende de lo que tenemos que corregir. Claro. Hay maloclusiones que son mucho más simples que estas, que las corregimos más fácil, y hay otras maloclusiones que tenemos que trabajar, por ejemplo, con el especialista en implantes. Bien. Eso también es importante que sepan. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de este tipo de maloclusiones, siempre además tenemos que rehabilitar. Por ejemplo, si falta alguna muelita, tenemos que colocar esa muelita con algún implante o alguna restauración protética, porque eso también va a permitir que todo funcione correctamente. Bien, bien. Eso es importante. Y después del alta, ¿vamos a tener algún control? ¿Se va a contener, digamos, esta posición nueva de los dientes de alguna manera? Sí, siempre hacemos controles, por lo menos una vez al año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dientes se mueven toda la vida. Yo siempre se los explico. Así como yo los puedo mover, se pueden volver a mover, pero jamás se van a mover a como estaban antes. Bien. Esto es así porque nosotros para hacer un tratamiento de ortodoncia hacemos un diagnóstico. Si, por ejemplo, en el diagnóstico evaluamos que lo que falta es espacio, yo genero espacio para alinear esos dientes. Bien. Al generar espacio, nunca van a volver a como estaban antes porque el problema está resuelto. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no somos los mismos hoy que en cinco años. Totalmente. Que en diez años. Claro. Nos encantaría que quede todo igual. Pero nada queda igual. La musculatura va cambiando, la piel cambia, los labios cambian y los dientes se acomodan. Entonces, sí, lo ideal es hacer controles de contención o dependiendo en realidad de con qué finalizamos, si ponemos algún tipo de contención, una vez al año o año y medio lo vamos controlando. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Te pueden encontrar en dónde? En Balcarce 37, segundo piso. Muchas gracias. Con la doctora Raquel Rodríguez. Vichy, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya continuamos con Mundo BB por Canal 7. Sí. Vamos a la pausa. Ando sin querer, me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Sé que va en mi boca. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás. Evitamos que el mosquito se reproduzca. Nosotros ya activamos los operativos de descacharreo por todos los barrios para evitar los criaderos de mosquitos. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En Decojuy encontrás la mejor propuesta en colchones y somiers. Te asesoramos correctamente de acuerdo a tu posición de descanso y módulo de confort. También te ofrecemos una moderna línea de juegos de comedor y fabricación propia de sillones a medida. Decojuy Muebles sobre Almirante Brown 915 y Decojuy Living sobre Avenida Ilia 350, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI. Análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. En el Centro de Recuperación Capilar del Dr. Esteban Salazar Reinaldi empleamos las técnicas más avanzadas de regeneración capilar. Tratamientos médicos, anticaída, evolución del trasplante. Técnica fue pelo por pelo. Centro de Recuperación Capilar del Dr. Esteban Salazar Reinaldi en Avenida España 1528, primer piso A. Solicita turnos al 0388 423 1166. Desde el Consejo Deliberante queremos agradecer a cada jujeño y jujeña por demostrar los fuertes que podemos ser ante la adversidad. ¡Hay que respetar la cuarentena! Respetando las medidas de prevención y quedándonos en casa. Sanos y unidos. Sabemos que pronto pasará y volveremos a disfrutar de la ciudad y su gente. Lavarte las manos con jabón. Usar barbijo cada vez que salgas de casa. Mantener un metro y medio de distancia. Cuidar especialmente a nuestros mayores, atendiendo sus necesidades. Valoremos el esfuerzo del personal de salud, seguridad y servicios que dan todo por nosotros. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En Tiendas Tipi vas a encontrar ropa, calzados y deco kit. De crayón, piopa, lecocón, gerbe, pambo kit y productos propios. Hasta 10 años. Botonitos es nuestra línea de recién nacidos. Hacemos ventas por WhatsApp al 388 4040 942. Envíos a domicilio sin cargo a San Salvador y envíos a toda la provincia. Tiendas Tipi, Belgrano, 575, local 1. En la clínica del niño y el recién nacido te esperamos para cuidar la salud de tus hijos. Con más de 40 años de trayectoria. Con personal altamente calificado. Guardias 24 horas de pediatría y neonatología. Cirugía convencional y la paroscópica programadas y de urgencia. Atención de enfermería en forma permanente. Fisioterapia y estimulación temprana. Radiología y ecografías. Consultorios de alto riesgo y seguimiento de pacientes post-COVID. Y telemedicina con turnos programados. Clínica del niño y el recién nacido. En Belgrano, 1220. Teléfono 422-8854. Continuamos con Mundo Bebé en la tarde del sábado. Muy bien, este programa lo podés volver a ver mañana, Vichy. Mañana a la repe, a las 10 de la mañana, no te olvides. Perfecto. Volvemos al horario habitual. Volvemos al horario habitual. Y durante toda la semana en nuestro canal de YouTube. María del Valle Fermi. Muy bien, arrancamos este segundo bloque junto a la doctora María Ballesteros. Ustedes ya la conocen porque también es parte de Mundo Bebé. Ella es especialista en ginecología, en obstetricia, especializada también en fertilidad. Y muy querida, ¿no? Por todos sus colegas, sus pacientes. Parte del equipo de CERE también. Así que son un gran equipo. Bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Y bueno, hablábamos fuera de cámara, cortito, muy contentos de que puedan reactivar los tratamientos, ¿no? Porque son muy importantes para las parejas o para las mujeres que están buscando ser mamás. Así es. Bueno, nosotros nos pasó que por el efecto de la pandemia tuvimos que parar todos los tratamientos. No se consideraba como una urgencia médica y bueno, desde febrero que habíamos hecho el último ciclo acá en la provincia de Jujuy. Así que bueno, fue como recién te contaba, un periodo de bastante estrés para nosotros los médicos que no podíamos darle demasiada solución a las pacientes. Y bueno, obviamente para las pacientes con el deseo de querer realizar su tratamiento. Así que bueno, por suerte ahora que está un poco más tranquila la situación, hemos podido reactivar todo. Así que bueno, las pacientes la verdad que muy, muy contentas y nosotros ni hablar. Claro, volvieron a la pasión. Sí, sí. Con todos los protocolos necesarios y todo muy planificado, está de más decirlo, pero bueno, está muy bueno que lo puedan activar nuevamente. Sí, o sea, ahora por ejemplo, bueno, requisitos que las pacientes tengan realizada la PCR, o sea, hay requisitos que antes no existían. Pero obviamente es para el cuidado de ellas y para todo el grupo médico que está expuesto durante el tratamiento. Totalmente. Por eso se piden todos esos requisitos. Pero sí, por suerte, muy, muy contentos de volver a trabajar en algo que tanto nos gusta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y tiene que ver también con el tema de hoy, que es la reserva ovárica. Así es. Sí, la idea era un poco hablar sobre este tema para concientizar. Yo creo que, bueno, a mí me pasa que cuando estoy en la consulta hay muchas mujeres que no tienen conciencia sobre lo que es la reserva ovárica y sobre la importancia de la edad a la hora de querer buscar un embarazo. Bien. Creo que el papel de la mujer hoy en la sociedad ha cambiado muchísimo. El rol que desempeñamos es completamente diferente. Entonces, esto ha hecho que, digamos, el reloj biológico esté completamente desfasado de la cuestión social. O sea, hoy la mujer busca estudiar, trabajar, hacen fellows, hacemos posgrados, emprendemos, trabajamos. O sea, la aspiración que tiene la mujer ha cambiado notablemente. Sin embargo, cuando llega el momento o el deseo de querer buscar un bebé, nos damos cuenta con que nuestra realidad biológica no cambia. Entonces, eso hace que yo cuando estoy en la consulta me dé cuenta que las pacientes que quieren tener un bebé se encuentran con una realidad que desconocen. O por ahí trato de, en las chicas jóvenes que van a hacerse un simple control ginecológico, empezar como a meterles esta idea de la evaluación de la reserva ovárica, contarles qué es para que cuando ya estén a edades más avanzadas no se den con esta sorpresa. Y como te decía, me doy cuenta de que me dicen, pero qué es esto, el ginecólogo nunca me lo comentó. Tampoco tiene que ver ni cómo me siento, ni qué cuerpo tengo, ni nada por fuera. Va todo por dentro, no, no, pero nunca tuve nada, digamos, nunca tuve una enfermedad ginecológica, no tiene nada que ver con eso. No, no tiene que ver con la apariencia física que tenga la mujer. Hoy la mujer a los 40 años tiene una apariencia física que no tenían a lo mejor mujeres hace un par de años atrás. O sea, hoy la estética ha cambiado mucho, pero la mujer lamentablemente no tiene esta conciencia. O por ahí se tiene la idea de que porque tuvimos bebés a los 20, mi fertilidad va a seguir siendo exactamente igual a los 30, a los 40, porque ya fui mamá o porque, por ejemplo, conservo mi menstruación. Entonces, bueno, sigo menstruando, entonces soy fértil y son cosas que están completamente disociadas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nos damos con la gran sorpresa de que ya el ovario no nos está acompañando en su función como nos gustaría. Entonces, ahí es donde se plantea este problema. Bien, entonces, ¿la reserva ovárica qué es? Básicamente es el potencial reproductivo que tenemos las mujeres, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de reserva ovárica, estamos hablando sobre la cantidad de óvulos que están presentes en la mujer, ¿sí? Digamos, en la mujer pasan varios fenómenos. Por un lado, cuando nosotras estamos a nivel del útero de nuestras mamás en la vida intrauterina, es el momento donde tenemos nuestra mayor cantidad de óvulos a nivel de nuestros ovarios. A partir del quinto mes empieza un proceso que se llama de muerte celular programada, haciendo que parte de esta reserva comience a declinar ya en ese momento, ¿sí? Por otra parte, la principal célula que va a originar el óvulo, que se llaman ovogonias, en el embarazo, es decir, cuando nosotros somos bebés, se pierden. La mujer nace con una reserva, es decir, con una cantidad de óvulos de aproximadamente uno o dos millones, ¿sí? Pero ya no tenemos esas ovogonias, es decir, esa célula principal que permite que se generen nuevos óvulos. Entonces, eso hace que sea una reserva limitada. Cuando la mujer comienza su pubertad y comienza a desarrollarse en cada ciclo, las mujeres perdemos una cantidad X de óvulos, ¿sí? Y son óvulos que no se van a volver a regenerar. No tenemos, a diferencia del varón, que el varón sí tiene espermatogonias en el testículo y que le permiten hacer su proceso de espermatogénesis durante casi toda la vida, la mujer ya no. Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando llegamos a los 30 años, las mujeres hemos perdido el 50% de nuestros óvulos, ¿sí? A los 35 perdemos otro 15% y a los 40 solo nos quedan el 2% de los óvulos que están presentes al nacimiento, ¿sí? Bien. Aparte, se da otro fenómeno. Concomitantemente, con la pérdida de óvulos, la calidad de los óvulos comienza a ser cada vez peor. O sea, el óvulo que va quedando pierde su potencial reproductivo. Entonces, esto hace que la mujer, a partir de ciertas edades, comience a tener menos tasa de embarazo, menos tasa de nacido vivo, y que por esa pérdida de la calidad del óvulo, comience a tener mayor tasa de aborto, ¿sí? Entonces, es una realidad a la cual las mujeres nos enfrentamos inexorablemente. O sea, no hay nada, desde el punto de vista médico, que nosotros podamos hacer para frenar esta pérdida de óvulos. Muchas veces las pacientes preguntan, bueno, yo, por ejemplo, tomé anticonceptivos 10 años, entonces no ovulé, tengo mi reserva conservada. Lamentablemente no es así. O sea, no hay ningún proceso médico, no hay nada que nosotros podamos hacer como para detener este reloj biológico. Entonces, esto hace que cuando llegamos, por ejemplo, a una edad de 35 años, la pérdida de óvulos se acelera mucho más. A los 37 crece más, y a los 40 ya prácticamente la pérdida, es decir, la curva que muestra la pérdida, se verticaliza, mostrándonos que ya prácticamente no quedan óvulos en el ovario. Y también está lo contrario, ¿no? Que se puede decir, no, pero yo conozco, tengo una amiga, tengo un pariente, que a los 40 se quedó embarazada, que a los 45 estuvo embarazada, que después de 10 años volvió a tener un bebé, ¿no? Sí. No quiere decir que no haya casos o que no te podés embarazar, sino que las posibilidades se van a disminuir mucho. Van a disminuir. Y yo siempre les explico, porque esto que vos me decís es algo muy frecuente que nos dicen, pero yo siempre les digo, la fertilidad no es algo que se hereda. No es porque mi mamá fue mamá a los 40 años, yo voy a tener la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, es algo que no está determinado por una cuestión familiar o genética. Es una cuestión biológica, fisiológica para todas las mujeres. Puede haber casos esporádicos que sí se embarazan en edades avanzadas, pero no es lo que nos pasa a la gran mayoría de las mujeres. Entonces, es donde ahí nosotros tenemos que crear la conciencia de, en un control ginecológico, hablarle a la paciente sobre evaluar su reserva ovárica, contarle los tratamientos que son posibles. Entonces, hoy las mujeres, como recién te decía, hemos cambiado y existe esta posibilidad, por ejemplo, de que congele mis óvulos. Entonces, son realidades que a veces desconocemos. Entonces, está bueno que se empiece a crear la conciencia de todo esto. Bien, perfecto. Bueno, este proceso de congelamiento de óvulos cada vez está como más insertado, ¿no? Nosotros hace un par de años lo veíamos como muy lejano, pero es un procedimiento que se puede realizar, una mujer que lo solicite, que se puede realizar en la provincia, es fácil, no necesita demasiada complejidad en la vida de la mujer, ¿no? Obviamente que para ustedes es un tratamiento de alta complejidad. Exacto. Mira, justo leyendo algunos artículos con respecto a este tema, yo veía que la cantidad de casos de mujeres que están criopreservando sus óvulos, desde los años 2007, 2008, al 2015, 16, prácticamente se quintuplicó. Es decir, las mujeres están cada vez más criopreservando sus óvulos. Y también pasó que a partir del 2013, lo que es la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, le quitó el rótulo de experimental a la criopreservación, dándonos a los médicos la posibilidad de ofrecer este tratamiento con mayor seguridad. O sea, el óvulo es una célula que es muy compleja. Entonces, cuando se empezaron con todas las técnicas de poder criopreservar diferentes tejidos, porque se puede preservar tejido ovárico, se puede preservar espermatozoides, embriones, óvulos, lo que vos quieras. Pero cuando se empezaron las técnicas de criopreservación, era muy difícil encontrar una técnica que permitiera que el óvulo pudiera criopreservarse y después sobrevivir a la desvitrificación. Entonces, antes se usaba una técnica que se llamaba congelación lenta, que hacía que el óvulo no tuviera una buena supervivencia. Después, posteriormente, con el mejoramiento de todas las técnicas, surgió lo que es la vitrificación. La vitrificación es una técnica donde se hace un congelado ultra rápido. O sea, la célula es sometida en nitrógeno líquido a menos 196 grados y eso hace que el óvulo, que tiene mucha agua en su interior, se congela rápidamente. Permitiendo que después, cuando vos lo descongelas, también a una técnica ultra rápida, tenga una supervivencia muy, muy alta. Entonces, cuando se instaló la vitrificación, permitió que pudiéramos comenzar a criopreservar óvulos. Entonces, 2020 al 2013 no han pasado muchos años. Pero esto ha permitido que las mujeres tomen más conciencia y que se esté solicitando más este tipo de procedimientos. Sí, sí. Y que puedan planificar su vida, ¿no? Poder disfrutar o estar tranquilas de hacer o de ocuparse de... Y después tener la posibilidad o no, quizá, de... Exacto. Yo creo que la... De decidirse... Sí. Sí, yo creo que la mujer tiene como un peso muy grande. O sea, vos tenés que... O querés formarte profesionalmente, querés trabajar, lo que sea, pero a su vez tenés que estar pendiente de que no se te pase el momento para ser mamá. Entonces, crea una presión bastante importante para la mujer. Esto de la criopreservación permite, como bien vos decías, planificar de cierta manera nuestra maternidad. O sea, criopreservo mis óvulos y los utilizo cuando los necesito, ¿sí? Lo importante de la criopreservación es que cuando uno criopreserva óvulos, siempre va a conservar el potencial reproductivo del óvulo al momento en que los congeló la paciente, ¿sí? O sea, si yo creo, preservo mis óvulos a los 32 años y después los uso a los 43, mis óvulos van a ser óvulos que tienen un potencial reproductivo de una mujer de 32. O sea, el tiempo es como que se detiene de cierta manera, ¿sí? Entonces, eso hace que, obviamente, sea una técnica que permite que la mujer planifique las cosas de otra manera. Totalmente. Aparte, también, bueno, nos permite que el día de mañana la paciente en crío preserva sus óvulos no tenga que recurrir a una técnica de ovodonación. Si bien la ovodonación es un procedimiento excelente y que ofrece muy buenas posibilidades para mujeres de edad avanzada, te permite que la mujer que guarda sus óvulos pueda seguir utilizando sus propios óvulos. Entonces, eso es muy bueno. Y el procedimiento, el proceso, ¿cómo es? Es bastante fácil, ¿sí? A veces, por ahí, cuando las pacientes empiezan a indagar, les asombra, porque no es algo tan complejo. Básicamente, cuando nosotros vamos a hacer una criopreservación, primero, antes que nada, hacer la correcta evaluación de la reserva ovárica. Básicamente, se hace una ecografía para hacer un conteo de folículos y se hace un dosaje de ciertas hormonas en sangre, ¿sí? Si la reserva ovárica está conservada, podemos proponer lo que es el tratamiento de la criopreservación. Todo tratamiento se inicia en la menstruación. Nosotros, la menstruación, lo que hacemos es una ecografía, que lo llamamos una ecografía basal, donde miramos los ovarios, miramos cómo está todo. Y a partir de ahí, si la paciente ya está en condiciones, comenzamos a hacer lo que llamamos una estimulación del ovario. Es decir, vamos a dar hormonas que la paciente se va a colocar a través de una inyección, que es una forma muy fácil. Las pacientes, a veces, cuando hablamos de inyecciones, les da miedo, pero son las mismas hormonas que produce nuestro cuerpo, solo que en una dosis más alta, ¿sí? Se colocan siempre en la zona del abdomen, es una colocación como si fuera la de la insulina, que se colocan los diabéticos, es lo mismo. Se coloca en casa, no hay que recurrir a un hospital, a una enfermera, nada. Me los coloco yo, nosotros siempre obviamente les explicamos cómo se hace la colocación de los medicamentos, y eso se hace por un plazo de 10 a 12 días, ¿sí? En esos 10 a 12 días, las pacientes son citadas aproximadamente 3 o 4 veces para hacer una ecografía e ir evaluando cómo responde el ovario a este estímulo hormonal, ¿sí? Cuando el folículo, que es la estructura que tiene el lóbulo adentro, comienza a crecer y ya tiene un tamaño determinado, nosotros programamos la punción del ovario, es decir, la extracción folicular, ¿sí? Ese día se hace el procedimiento en un quirófano, se hace una sedación, es decir, una anestesia muy suave, donde la paciente básicamente se duerme un ratito. Es un momento bastante placentero, la gran mayoría de las pacientes, como se le piensan, qué lindo que dormí, o sea, por 15 minutos se duermen. Se duermen y nosotros lo que hacemos en ese momento es con una ecografía guiar una aguja por vía vaginal, es decir, que no queda ningún tipo de cicatriz, nada, y por vía vaginal vamos puncionando el ovario para extraer el líquido del folículo donde adentro está ese óvulo que maduró por la acción de los medicamentos, ¿sí? Entonces esos tubitos que vamos juntando se los vamos pasando a los biólogos que están en el laboratorio y los biólogos lo que hacen es examinar los óvulos que vamos extrayendo de esa punción y evaluando las características morfológicas. Normalmente los óvulos que se pueden criopreservar tienen que tener una cierta morfología, es decir, un estado madurativo que le llamamos M2, y se criopreservan. Se guardan en este nitrógeno que recién les contaba por el tiempo que quiera la paciente, ¿sí? O sea, no hay un tiempo determinado para que la paciente vuelva a utilizarlos. Si bien acá en Argentina existe la ley de fertilidad y esta ley establece que uno puede transferir embriones hasta la edad de 51 años, si yo criopreservo mis óvulos a los 32 y los quiero usar a los 35, a los 38, a los 40, 43, los puedo usar sin ningún tipo de inconveniente. Bien, bien. Y para poder utilizarlos necesito también preparar mi cuerpo y planificarlo. Exacto. Acá, bueno, quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, lo que es la vitrificación de óvulos no está cubierta por las obras sociales, ¿sí? Esto creo que es un punto muy importante para que las mujeres lo sepan. La vitrificación de forma electiva, es decir, por una cuestión social, porque yo quiero trabajar, quiero estudiar, o porque no tengo mi pareja en este momento, la pareja que quiero para tener hijos, no lo cubre la obra social, ¿sí? Bien. Entonces, solo está cubierto cuando es un tratamiento por causa oncológica, ¿sí? Si una paciente viene a la consulta y dice, yo quiero vitrificar porque me diagnosticaron un cáncer de mama, un cáncer de cuello, y en 15 días empiezo una quimio, me van a hacer una cirugía, en ese caso la obra social o la prepaga debe cubrir lo que es la vitrificación de óvulos, ¿sí? Bien. Entonces, cuando la paciente quiere utilizar estos óvulos posteriormente, el tratamiento de reproducción, ahí sí ya va a estar cubierto por la obra social. Las obras sociales cubren lo que son tratamientos de fertilidad. Entonces, nosotros podemos utilizar ese backup de óvulos que tiene la paciente, ya sea porque ahí en ese momento esté con una pareja y hace lo que es el tratamiento de fertilidad, o si la paciente continúa sola y dice, bueno, yo quiero utilizar semen de un banco, compro una muestra de semen y lo utilizo, ¿sí? Entonces, ya el procedimiento ahí de generar los embriones, de transferir lo demás, sí va a estar cubierto por la obra social. Bien, bien. Y va a depender el procedimiento de la realidad de cada paciente en particular, que es cuál es el camino que elija. Exacto. El hecho de que tenga este backup de óvulos no significa que necesariamente la paciente los tiene que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, yo vitrifico y a los 32 me pongo en pareja y a los 35 decido buscar un hijo, no, la indicación va a ser la búsqueda natural, no es que le vamos a decir, no, vení que vamos a hacer un tratamiento, porque, o sea, son pacientes que en teoría no son infértiles, son pacientes que decidieron criopreservar sus óvulos. Entonces, el día de mañana, si la paciente tiene una pareja, la indicación va a ser, busca un bebé naturalmente. Si vemos que pasa el tiempo y ese bebé no llega, ahí recién podemos utilizar estos óvulos que vos guardaste, ¿sí? Entonces, como tener algo guardado, pero no necesariamente los vamos a utilizar obligadamente. O sea, si la paciente tiene dos hijos naturalmente, listo, o sea, cumplió el deseo de fertilidad. Y si yo decido, ¿no? Bueno, pasa este caso, tengo dos hijos naturalmente, no quiero tener más, llego a los 50 y digo, bueno, tengo estos óvulos congelados, criopreservados, ¿los puedo donar? Mira, la donación en este caso no es tan fácil, ¿sí? O sea, todo va a depender de varias cuestiones, como por ejemplo, ¿qué reserva ovárica tenía la paciente? Normalmente las donaciones siempre son anónimas, ¿sí? Cuando nosotros planteamos tratamientos de ovodonación, las donantes son anónimas. En este caso no es tan fácil establecer como, bueno, los podés donar, muchas veces se pueden dar mejor para estudios u otras cuestiones, pero no es tan fácil, es como una cuestión muy interna de cada centro decidir si esos óvulos que la paciente quiere donar se pueden utilizar para otra paciente. Claro, claro, depende del estadio también. Claro, y también porque, por ejemplo, una paciente que venga, o sea, lo ideal es que una paciente siempre criopreserve sus óvulos antes de los 35 años, ¿sí? Claro. Pero también hay que tener la idea, digamos, de que si una paciente viene a los 38 y te dice, yo quiero criopreservar mis óvulos, hay que considerarlo. Si la paciente está, o sea, si estuviera en pareja, vos le harías un tratamiento de fertilización in vitro. Entonces, ¿por qué no pensar que la paciente pueda criopreservar sus óvulos aunque no tenga la edad ideal? Si es la única oportunidad que tiene. A lo mejor la paciente hoy criopreserva óvulos y después de acá seis meses te dice, bueno, quiero volver a intentarlo y ya tiene un bacán más importante de óvulos. Entonces, esa paciente, por ejemplo, si criopreservó a los 38 y después se embaraza, a lo mejor no sería una edad tan ideal como para que después esos óvulos se puedan utilizar en otra paciente. Entonces, como que depende de cada caso en particular. Pero está bueno saber que existe este procedimiento que nos da la posibilidad de después decidir, ¿no? Y de no sentirnos la presión social o familiar o personal, porque también muchas veces tiene que ver con cada uno. Exacto. Y nos abre el abánico de posibilidades para nuestra vida en realidad. Exacto. Yo creo que siempre es importante, yo siempre le digo a las pacientes, saber, saber qué posibilidades tienen, compoderarme y decir, bueno, puedo criopreservar mis óvulos, decido. Hoy las mujeres están llegando a los centros de fertilidad deseando ser mamás solas o parejas de mujeres, o sea, como que la realidad está cambiando. Entonces, yo creo que el hecho de tener esta información nos permite poder decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo sin tener esta presión social de que tengo que ser mamá a tal edad y tengo que estudiar y tengo que trabajar. O sea, es mucho a veces el peso que carga la mujer. Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre, las puertas abiertas de Mundo Bebé. ¿Te pueden encontrar en dónde? En CERE, en Ramírez de Velasco, 549. Ahí estamos. El teléfono, por si quieren sacar turno, es 422-1037 o por vía WhatsApp al 388-507-3717. Y las van a cuidar un montón y están con todos los protocolos ahí. Muchísimas gracias. Así es. Las esperamos cuando quieran. Buen fin de semana. Igualmente. Vichy, con la doctora María Ballesteros vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Mundo Bebé por Canal 7. En la clínica del niño y el recién nacido te esperamos para cuidar la salud de tus hijos. Con más de 40 años de trayectoria. Con personal altamente calificado. Guardias 24 horas de pediatría y neonatología. Cirugía convencional y la paroscópica programadas y de urgencia. Atención de enfermería. En la clínica en forma permanente. En la clínica del niño y el recién nacido. En Belgrano 1220, teléfono 422-8854. Aurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy. Promoviendo servicios de odontología de alto nivel. Especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Valcarce número 37, segundo piso, San Salvador de Jujuy. Aurea Odontología Estética. Estamos felices de poder compartir con ustedes este emprendimiento lleno de amor y de cosas lindas. La Blanquería Jujuy. Amamos crear espacios acogedores para que puedas disfrutar del confort de tu hogar. Porque siempre es un buen plan anidar en casa. Estamos en todos los detalles. Te invitamos a que nos conozcas en Facebook. La Blanquería Jujuy. Venta online. El doctor Pablo Castro es especialista en urología, incontinencia de orina, problemas prostáticos, tratamiento de litiasis renal con láser, patología del piso pelviano y te espera para brindarte el mejor tratamiento y una buena calidad de vida. Atiende hombres y mujeres. Doctor Pablo Castro, urólogo en Sanatorio Lavalle y Clínica Fátima. En el Centro de Recuperación Capilar del doctor Esteban Salazar Reinaldi, empleamos las técnicas más avanzadas de regeneración capilar, tratamientos médicos, anticaída, evolución del trasplante. Técnica fue pelo por pelo. Centro de Recuperación Capilar del doctor Esteban Salazar Reinaldi, en Avenida España, 1528, primer piso A. Solicita turnos al 0388 423 1166. En tiendas Tipi vas a encontrar ropa, calzados y deco kit. De crayón, piopa, lecocón, gerbe, pambo kit y productos propios. Hasta 10 años. Botonitos es nuestra línea de recién nacidos. Hacemos ventas por WhatsApp al 388 4040 942. Envíos a domicilio sin cargo a San Salvador y envíos a toda la provincia. Tiendas Tipi, Belgrano, 575, local 1. Un día la vida nos puso a prueba. Un virus desconocido y letal sacudió al mundo entero. La ciencia tuvo que iniciar una carrera contra reloj para encontrar una cura. Están cerca de lograrlo. Pero aún falta. Y todavía estamos peleando una de las batallas más importantes de nuestros tiempos. Este es un virus maldito que nos desafía permanentemente. Cada día que pasa aprendemos más. A veces con errores y otras con aciertos. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es que nunca vamos a bajar los brazos. Los jujeños fuimos uno de los primeros en el país en enfrentarnos cara a cara con esta enfermedad. Fue y es muy difícil. Nos toca luchar contra un enemigo invisible que la comunidad científica desconoce. Nos preparamos en tiempo récord. Mejoramos nuestra infraestructura sanitaria. Y nos capacitamos para dar juntos una pelea sin descanso. Con nuestros héroes. Estando donde hay que estar. En la primera línea. Dándonos una lección de coraje, valentía y amor por la vida. Pero por sobre todo, cuidando y conteniendo a todos los jujeños. A pesar de haber perdido seres amados. De haber tenido mucho miedo. Y de vernos obligados a modificar nuestras vidas. Somos fuertes. Mucho más fuertes. La fortaleza está en nuestra esencia. Y nos caracteriza desde siempre como un pueblo aguerrido. Hoy sabemos más de esta enfermedad. Y todos los integrantes de nuestro sistema de salud nos ceden un centímetro. Todos los días y a toda hora siguen dando lo mejor de ellos para luchar en contra de esta pandemia que afecta a toda la humanidad. Queridos jujeños. Rendirnos no es una opción. Nuestra curva de contagios se está bajando. Estamos poniendo todo de nosotros como sociedad. Y ahora vamos a buscar recuperar la normalidad. Aún conviviendo con el virus. Aún extrañando y honrando a quienes nos dejaron. Por ellos, vamos a seguir luchando hasta que esto sea un capítulo más en la historia de este pueblo. Que sabe superar las adversidades. Hoy más que nunca, somos la provincia de Cucuí. Unidos, responsables y solidarios. En la clínica del niño y el recién nacido te esperamos para cuidar la salud de tus hijos. Con más de 40 años de trayectoria. Con personal altamente calificado. Guardias 24 horas de pediatría y neonatología. Cirugía convencional y laparoscópica programadas y de urgencia. Atención de enfermería en forma permanente. Fisioterapia y estimulación temprana. Radiología y ecografías. Consultorios de alto riesgo y seguimiento de pacientes post-COVID. Y telemedicina con turnos programados. Clínica del niño y el recién nacido. En Belgrano, 1220. Teléfono 422-8854. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7. Muy bien, tercer bloque de este Mundo Bebé. Y si vos querés volver a ver este programa mañana, Vichy. La repe a partir de las 10 de la mañana por Canal 7. No te olvides. Y en Directive y en Flow también. Y en YouTube durante toda la semana. En el canal de YouTube. Me dejaste para... María del Valle Fermi, el canal de YouTube. Ahí está. Bien, vamos todavía. Vamos, vamos. Con sueño y el Vichy. Vamos que es sábado. Vamos que es sábado. Fin de semana largo. ¿Te toca descanso? No, estamos acá. También mandaron un cosito que decía... Jefe, descansamos el lunes. ¿Estás muerto? No. Entonces trabajamos. ¿Descansás el lunes? No. Ah, cierto. Claro. Pero no trabajamos. No se queda otra, Vichy. ¿Qué va a hacer? Los medios de comunicación no descansan. El día de todos los santos, el día de los hombres. Claro. El día de todos los muertos. El día de todos los muertos. No voy a decir nada en contra de los hombres porque mi próximo invitado es... Hombre. Está con nosotros el doctor Ernesto Castelani. También es parte de Mundo Bebé, parte de nuestra red de amistad. Es neurocirujano. Ustedes ya lo conocen, nos visitó en otras oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. El placer es mío. La verdad que gracias por la invitación. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca del tratamiento del dolor y de las hernias de discos, que son temas que quizá afectan a un montón de personas, que se van normalizando, que se van y son realmente muy fuertes, ¿no? Porque cambian la calidad de vida de la persona que lo sufre. La verdad que sí, influye muchísimo, sobre todo el tema de las hernias de disco, influye muchísimo en la calidad de vida de la gente y, bueno, nada, es importante por ahí poder transmitir esto, o sea, información, básicamente, para que la gente pueda por ahí entender un poco mejor y llevar un poquito mejor también el tema de la enfermedad. Sí, sí, y poder consultar a tiempo, ¿no?, para poder acceder a un abanico más grande de posibilidades de tratamiento. Totalmente, sí. Bueno, comenzamos con el tratamiento del dolor. ¿Qué tipo de dolor se puede tratar desde la neurocirugía? No, en realidad, a ver, hay dos tipos de dolores fundamentalmente, por ahí pueden ser un poco más en realidad, pero existe lo que es el dolor somático, que es cuando uno tiene una lesión, digamos, que compromete los receptores de dolor de la piel, por ejemplo, cuando uno se golpea y ese tipo de cosas, eventualmente por ahí una hernia de disco da dolor somático y existe lo que se llama el dolor neuropático, que esto ya es cuando se comprometen los nervios que transmiten el dolor. Bueno, por supuesto, después tenés otros tipos de dolores. A ver, recién por ahí charlábamos del dolor por cáncer, que es un dolor mixto, digamos. Claro. Sí, pero bueno, hoy en día uno, la verdad, desde el punto de vista neuroquirúrgico, se pueden tratar todos los tipos de dolores, porque hay un montón de intervenciones que, por supuesto, no son la primera línea de tratamiento, pero hay un montón de intervenciones que uno puede utilizar para el tratamiento de dolor. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a sentir o por qué vamos a ir a consultar? Porque tenemos como una de las últimas instancias, ¿no? La neurocirugía. Sí, de alguna manera sí. Bueno, depende mucho la causa de dolor, básicamente, ¿sí? A ver, tenés enfermedades que son neurológicas o neuroquirúrgicas relacionadas y que generan dolor, en el caso de las hernias de disco, por ejemplo, en las que uno puede consultar. Hoy en día, creo que la patología de la columna vertebral tendría que ser casi una especialidad distinta, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, la patología de la columna la tratan tanto traumatólogos como neurocirujanos. Hay lugares como acá en Jujuy, por ejemplo, que está mucho más ampliamente distribuida entre los traumatólogos y por ahí la gente no sabe que el neurocirujano por ahí también tiene experiencia o interviene en estas cosas. Después, bueno, por ahí el paciente llega al neurocirujano para, en los casos de dolor crónico, llega ya remitido por otros especialistas. El paciente por ahí empieza, no sé, por ejemplo... Empieza a deambular, ¿no? Porque empezamos con la farmacia. Claro, de alguna manera sí. Muchas veces por ahí el paciente viene, porque viene derivado o del traumatólogo por una cervicalgia crónica o por una lumbalgia. Hay, por ejemplo, pacientes, no sé, accidentados que tienen por ahí, se han fracturado y quedan con un dolor crónico. Entonces, bueno, esos pacientes son por ahí tratados primero por el traumatólogo, el clínico. Hay una especialidad que es medicina del dolor, que tampoco está muy ampliamente distribuida, pero bueno, a veces también el paciente llega a los especialistas. Y bueno, hay algunos especialistas que hacen tratamientos invasivos para el dolor y hay otros que no y por ahí los derivan, digamos, al neurocirujano. Bien. Después tenés otras especialidades, otras patologías. Por ejemplo, recién mencionábamos la fibromialgia, que por ahí la ve más el reumatólogo, eventualmente. También el especialista en medicina del dolor y a veces cuando se requiere algún tipo de intervención la puede ver el neurocirujano. Bien, bien. ¿El tratamiento del neurocirujano va a ser siempre una cirugía o puede haber otro abanico? Bueno, el tratamiento del dolor es un tratamiento multimodal, digamos, ¿sí? O sea, no porque yo tenga un determinado dolor voy al neurocirujano a que me haga, suponete, un bloqueo y con eso ya está. No. O sea, el tratamiento del dolor y sobre todo el dolor crónico tiene que tener aportes de la medicina general con fármacos, básicamente. Intervienen mucho otras terapias como los quinesiólogos, intervienen mucho, los fisioterapeutas. Muchas veces es necesario también tratamientos psicológicos o incluso psiquiátricos. Por ejemplo, en el dolor crónico se usa mucho algunos fármacos antidepresivos, por ejemplo, porque intervienen quizás no en el tratamiento específico del dolor, sino al mejorar o al aumentar un poco el umbral del dolor. Bien. Y bueno, también está el neurocirujano que puede hacer aportes, te vuelvo a repetir, o sea, desde el punto de vista invasivo del dolor tenés muchos tratamientos, tenés bloqueos, tenés, por ejemplo, el último escalón en muchos tipos de dolores es la colocación de bombas de morfina, que son, se coloca un catéter a nivel de la columna que entra al sistema nervioso central y se instala una bomba que va depositando en el sistema nervioso central mínimas, mínimas dosis de morfina u otros fármacos, ¿sí?, como para tratamiento del dolor. Y está el otro tratamiento invasivo igual de complejo que la bomba de morfina, que son los neuroestimuladores, que también, básicamente, son electrodos que se colocan en contacto con las estructuras del sistema nervioso y que, por estimulación, generan agotamiento y menos transmisión del dolor, como para que se entienda. Claro. Este es el, vos decías recién, el último tratamiento o a lo último que vamos a acceder es a la morfina. Y me parece que ese es el miedo, ¿no?, de llegar al paciente, no quiere ir directamente, ¿no?, al neurocirujano por miedo a la morfina y a todo lo que rodea este mito o realidad a esta medicación, a esta palabra. Claro, bueno, la morfina tiene, así, es como un tabú, digamos, ¿sí? Y la verdad que, si el paciente tiene la indicación y se usa de una manera adecuada, no tiene por qué tener los efectos adversos a los que todo el mundo le tiene miedo, de acostumbramiento, ¿viste?, y todo ese tipo de cuestiones. Mira, yo hace un par de años hice un curso de dolor en México, en la que la mayoría eran, fundamentalmente, anestesistas que se dedican a medicina del dolor. Y yo tenía, por ahí, un poco ese miedo al uso de los morfínicos, y ahí aprendí que realmente no, y vuelvo a repetir, o sea, en tanto y en cuanto el paciente tenga la indicación precisa del uso de morfínicos, el paciente va a andar bien. Sí, por supuesto, no es el fármaco de primera línea o de primera elección, vuelvo a insistir, el tratamiento del dolor es como una escalera, ¿sí?, y uno tiene que ir subiendo, empezar con analgésicos comunes, terapias alternativas, fisioterapia, bueno, una serie de cosas. Hoy hay muchísimas, muchísimas terapias, se usa ozono, hay un montón de cosas que se pueden utilizar, algunas en las que yo estoy de acuerdo y otras que no tanto, digamos. Este, y bueno, después se irá subiendo, y vuelvo a repetirte, ¿sí?, hasta podés usar fármacos ansiolíticos, fármacos antidepresivos, este, podés llegar a tratamientos poco cruentos o mínimamente invasivos, como los bloqueos eventualmente, hasta llegar, bueno, si tiene indicación, ¿sí?, hasta llegar a la colocación de una bomba de morfina o un neuroestimulador eventualmente. ¿Y que en algún momento se retirará también? No, ya, o sea, cuando se llega a la indicación de estos procedimientos, el paciente tiene lo que se llama un dolor crónico intratable. Claro. ¿Sí? Significa que no ha respondido absolutamente a ningún otro tratamiento y es por eso que, como medida paliativa, para decirlo de alguna manera, se pueden utilizar, ¿sí? No quiere decir que a un paciente vos le pongas una bomba de morfina y se terminó el sufrimiento. No, lamentablemente el paciente ese muy probablemente siga teniendo dolor, pero lo que uno hace es buscar disminuir la intensidad, cosa de poder mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Claro, claro, porque muchas veces resulta hasta invalidante, ¿no?, el dolor de poder hacer cosas, de trabajar. Totalmente. Igual es importante hacer bien el diagnóstico, ¿sí? Porque, a ver, yo por ahí veo en el consultorio que te llegan pacientes con dolores de larga data, de meses o años, ¿sí? Y que no han hecho los tratamientos correspondientes, ¿sí? Entonces por ahí llegan con la idea de, che, ¿por qué no vemos un neuroestimulador? Porque lo leyeron en algún lado o algún otro especialista no relacionado le hizo el comentario, entonces se pusieron a averiguar y van y buscan eso. Bueno, lamentablemente estos no son tratamientos mágicos, ¿sí? No es que uno hace esto y se terminó el problema, sino que el paciente, o sea, son medidas paliativas fundamentalmente, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Y tampoco son ampliamente distribuidas porque son extremadamente caras, ¿sí? A ver, yo particularmente he tenido una sola posibilidad aquí en Jujuy de colocar un neuroestimulador. En ese momento, me acuerdo, salió carísimo, era por encima del millón de pesos, te estoy hablando del 2017, si no me equivoco. O sea, era, o sea, tienen un valor muy, muy importante. Es muy difícil poder manejarlo con las obras sociales también a esto, ¿sí? Y, bueno, muchas veces también ocurre que, no sé, una obra social, si tiene que hacer ese gasto y por ahí prefiera que a ese paciente lo vea quizás un especialista con más experiencia en otros lados, y, bueno, muchas veces los pacientes terminan derivados también por este tema. Bien, bien. Pero, bueno, hay un gran abanico, ¿no? Para no acostumbrarse a vivir con dolor, para poder buscar y, sobre todo, ir sumando especialistas. Vos todo el tiempo referís que van trabajando, ¿no? Como con distintas herramientas, según el dolor, la patología, la necesidad del paciente, ¿se pueden ir complementando? Por la complejidad que tiene el paciente, vuelvo a repetir, el paciente con dolor crónico es un paciente muy complejo. Entonces, el paciente requiere que sea un tratamiento multimodal y hay que trabajar en equipo, básicamente, ¿sí? Uno tiene que trabajar con el especialista en dolor, con el kinesiólogo, con el fisioterapeuta, ¿sí? Todo en conjunto. Con el psicólogo, psiquiatra. Totalmente. Bien, bien, perfecto. Porque también tiene que ver, ¿no?, con uno mismo, con su estilo, con su calidad de vida, con sus hábitos de vida, ¿no? Sí, totalmente. Recién decíamos otro tabú que rodea mucho al dolor es el uso de aceite de cannabis, que está en un gris entre el paciente y el médico todavía, pero bueno, está, está en la... Existe. A ver, lamentablemente hoy está muy ampliamente aceptado el uso del aceite de cannabis. Lo cierto es que todavía no hay trabajos que hayan completado, digamos, todas las etapas del método científico para poder definir qué pacientes tienen que usar en cuanto a dolor, ¿sí? O sea, sí se sabe que el aceite de cannabis se usa para casos específicos de epilepsia refractaria, para casos de algunos tipos de enfermedades como esclerosis múltiple, ¿sí? Pero para el dolor se está usando mucho, hay muchos trabajos que están en curso, digamos, pero todavía hoy no hay algo científicamente definido sobre el uso del aceite de cannabis. Entonces, yo particularmente, por esa razón, no estoy acostumbrado a usarlo. Yo, de hecho, te diría que hasta no lo aconsejo, ¿sí? Creo yo que también tiene ciertas, quizás, indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés un paciente con un dolor intratable por cáncer, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esos pacientes son pacientes que quizás, por la enfermedad de base, no van a tener tiempo de llegar a tener los efectos colaterales o adversos del uso crónico de cannabis, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí vos tenés un paciente con un sarcoma o con, no sé, un cáncer gástrico, determinadas enfermedades neoplásicas que generan dolor, en los que, vuelvo a repetir, no los administro yo porque por ahí no veo yo ese tipo de pacientes, pero uno puede decir que se puede usar el aceite de cannabis, ¿sí? Ahora, quizás, no sé, hay otras enfermedades, por ejemplo, he visto algunos pacientes que vienen con dolores por hernias de disco, por ejemplo, usando aceite de cannabis y, por ejemplo, en esa indicación no estoy en absoluta, para nada de acuerdo. Bien. ¿Sí? Y otras enfermedades, recién hablábamos por ahí de la fibromialgia, la verdad que hay un montón de enfermedades que generan dolor y, a ver, hay gente que hasta lo usa incluso sin indicación médica, ¿sí? Porque se lo comentó un familiar o un amigo, un conocido que lo usa y la verdad que no sé si es lo más aconsejable. Porque, aparte, hay una cosa, ahí depende donde uno consiga el aceite de cannabis, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, en Buenos Aires hay un grupo de la uva que está trabajando en la producción de aceite de cannabis, ¿sí? Bueno, aquí en Jujuy, viste que hubo una movida muy importante, la verdad no, desconozco sobre cómo se está trabajando sobre eso, ¿sí? Pero por ahí el aceite de cannabis que consigue la gente, porque me lo contó un amigo o un familiar... Claro, es el mismo que le consigue tal persona. Bueno, ese aceite por ahí es un aceite de fabricación casera, ¿sí? Y en ese aceite vos tenés los cannabinoides que hacen bien y un montón de otras sustancias que no hacen tan bien y que pueden tener los efectos colaterales a futuro malos, para decirlo, ¿sí? Por ejemplo, el uso o el mal uso de cannabinoides o aceite de cannabis en largo plazo pueden traer demencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo yo que si uno va a usar eso, tendría que ir a algún especialista que tenga experiencia, que lo use de manera correcta y que por ahí les pueda recomendar dónde conseguir el aceite bien hecho, para decirlo. O sea, no el aceite artesanal, ¿sí? Para por ahí tener un poco más de seguridad. Que tengan la seguridad de qué es lo que están consumiendo, ¿no? Exactamente. Totalmente. Para también después advertir si siento algo más allá de que me hizo bien para una cosa, bueno, puedo empezar a sentir... A sentir otras cosas, claro. ...algún efecto adverso y poder decir, bueno, sí, consumo esto de tal lugar o... Sí, así es. O tener una referencia para llamar y decir, bueno... Totalmente. Vuelvo a repetir, creo que en el futuro vamos a tener muchas cosas buenas, porque la verdad que hay trabajos que están en curso y están mostrando muchas propiedades con muy buenos resultados, ¿sí? Pero bueno, me parece que hoy, o al menos por la experiencia que yo tengo, hoy no estamos en ese lugar, ¿sí? Entonces, no sé si es como para recomendarlo y que sea tan ampliamente distribuido. No, totalmente. Hay que estudiar bien, ¿no? La paciente, la forma de administración y de dónde viene. Tal cual, exactamente. Por eso sigo insistiendo en el hecho este de que por ahí mucha gente lo usa porque un amigo me dijo, porque un vecino lo tomó y me recomendó y lo probé y me hizo bien. Bueno, esa persona no sabe ni siquiera la dosis que tiene que tomar, ¿viste? Entonces, es muy importante que por ahí el paciente vaya a... que busque a alguien, vuelvo a insistir, que tenga experiencia en estos tratamientos y que por ahí le pueda explicar un poquito mejor sobre cómo conseguir o de dónde conseguirlo, cómo administrarlo y demás. Exactamente. Cómo cuidarse también, ¿no? Tampoco. Particularmente porque es como un placebo también, ¿no? Bueno, resulta como que me sentí bien o como puede resultar cualquier otra medicación que uno se automédica. No, yo me sentí bien, se me paró el dolor de cabeza, no tengo más, listo, me quedo con eso. Con eso, tal cual. Y uno va como autoadministrándose y no sabe todo esto. Bueno, en ese sentido, lamentablemente, la automedicación y sobre todo en estos casos de dolor o dolor crónico, debería estar prohibido completamente. ¿Sí? Prohibido completamente. Bien, perfecto. Pasamos al otro tema que es también muy masivo, que son las hernias de disco. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué voy a sentir? Creo que es la patología más frecuente de la especialidad, digamos. Yo me acuerdo, uno de mis jefes siempre decía, la patología que te va a dar de comer es la hernia de disco, básicamente. En realidad, mira, el diagnóstico de hernia de disco es como un diagnóstico muy general. ¿Sí? Y lamentablemente, por ahí la gente entra en el error de pensar que la hernia de disco es, me tienen que operar y se terminó. Otros, lamentablemente, también llegan a pensar que se tienen que operar y el peor tratamiento es operarse porque conocen gente que por ahí se ha operado la columna y no tuvo los mejores resultados. Entonces, tiene, ¿viste?, como también, o sea, genera mucho miedo en la gente. Lo cierto es que a partir de los 30 años, más o menos, todos empezamos a tener distintos grados de hernia de disco. De hecho, los libros dicen que si vos le haces una resonancia a todas las personas de más de 40 años, vas a encontrar hernias de disco. Por eso digo que es como un diagnóstico muy general. En realidad, son distintos grados de... Los discos son como amortiguadores, que tienen en su constitución más del 90% de agua. Y a partir de los 30 años, empiezan a deshidratarse, a degenerarse. Entonces, es como que el amortiguador empieza a fallar de alguna manera. Claro, a endurecerse. Y después, bueno, tenés distintos tipos de síntomas, ¿sí? Yo, particularmente, como que los encuadro en dos, ¿sí? Vos tenés los síntomas que se dicen axiales, que en realidad es por la falla o por la insuficiencia del disco, ¿sí? Y en este caso vas a tener cervicalgia, eventualmente dolores de la nuca, una sobrecarga en la base de los hombros, en la base del cuello, ¿sí? O la lumbalgia, que creo que es algo que... No sé si hay alguien que no haya tenido, eventualmente, mayor de 30 años, que no haya tenido alguna vez, ¿sí? Y después tenés los síntomas radiculares, que esos ya son las hernias de disco que por ahí requieren algún tipo de intervención quirúrgica, eventualmente. ¿Qué es? Que el disco, por ahí, cernío, digamos, o sea, hay un pedazo de disco que está saliéndose, ¿sí? Y puede estar comprimiendo un nervio en particular, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar, y según el nervio que esté comprimiendo, te generará el síntoma definido, ¿sí? Un dolor en un territorio específico de los brazos o de las piernas, generalmente es unilateral, digamos, porque nosotros tenemos que salir, por ejemplo, en cuanto al nervio asiático. Yo tengo un nervio asiático derecho y un nervio asiático izquierdo, entonces, si yo tengo una hernia de disco que se salió y me está comprimiendo uno de los nervios, voy a tener un dolor específico o en un territorio específico de las piernas, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí hay distintos tipos de hernias de disco y hay algunas que requieren tratamiento quirúrgico y otras que no. Bien. General, o para hablarlo de una manera general, el 85% de las hernias de disco se curan sin cirugía. Bien. Se curan con analgésicos, se curan con ejercicio, se curan con kinesiología, con distintas terapias alternativas, eventualmente. De hecho, se dice que el ejercicio es el mejor tratamiento. Bien. ¿Sí? Por un desgaste de la columna, ¿sí? Y ese compromiso artrósico se va a mejorar mucho con ejercicio y con fortalecimiento muscular, más que eventualmente por ahí con analgésicos o con algún tipo de terapia invasiva, eventualmente. Bien. Bien. Entonces, tenemos un gran porcentaje que vamos a empezar tratamientos que nos van a ayudar y otro porcentaje que van a ir a la operación. Sí, a mí me gusta decir que la cirugía es como el último tratamiento. Bien. ¿Sí? Porque, a ver, la columna es un conjunto de articulaciones. Y si uno quiere hacer un tratamiento y generar una curación en algún problema de una articulación, lo tiene que hacer tratando de conservar el movimiento. Y, lamentablemente, en la cirugía de columna, uno no puede conservar el movimiento. ¿Sí? Y hasta incluso lo que es, por ejemplo, una hernia de disco, ¿sí? Lo que se hace es hacer un agujerito en las láminas, que es una parte en el arco posterior de las vértebras, para poder entrar al canal raquidio. ¿Sí? Correr el nervio o el saco dural, que es, digamos, nosotros tenemos que por el canal raquidio bajan la médula hasta la espalda alta, en realidad, y después solamente los nervios que van a las piernas. Entonces, uno entra a la columna y saca solo el pedacito de disco que es hernia. El resto de disco se deja, no se toca. Bueno, eso genera una inestabilidad en la columna, porque despegas el músculo, porque abrís ese sector de hueso que puede generar una inestabilidad en la columna, en las articulaciones de la columna, y eso en el futuro te puede traer mayores problemas. Bien. Entonces, la cirugía es como el último escalón. Entonces, uno tiene que tratar de un paciente con una hernia de disco con un dolor radicular, por ejemplo, con un dolor en el nervio siático, escalonadamente tratando de controlar el dolor, hasta que el organismo haga el proceso de antiinflamatorio que corresponde. Bien. Se opera por ahí, fundamentalmente, cuando el paciente tiene un dolor intratable, o sea, que ya has hecho analgésicos, fisioterapia, ejercicio, le has hecho un bloqueo eventualmente y no mejora, o se operan por ahí los pacientes que tienen ya un compromiso mayor del nervio específicamente. Un paciente que, por ejemplo, el nervio siático se encarga de lo que es la flexoextensión del pie. Bueno, el paciente no se puede poner en puntas de pies, por ejemplo, porque tiene una debilidad neurológica. Bueno, ese paciente sí o sí necesita una cirugía. Bien. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tenga ese síntoma por compresión nerviosa, menos posibilidad hay de recuperar la función perdida. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Vos decías, la última es, todos vamos a sufrir el desgaste, ¿no? A partir de cierta edad. A ver, mira, es más o menos así. A partir de los 30 vamos a todos tener un desgaste de los discos intervertebrales. Y se dice que menos del 5 o 10% de la población va a tener síntomas. A los 70 años todas las personas van a tener esta espondilosis vertebral, que es artrosis de la columna cervical. Y casi el 100% en algún momento del transcurso de la vida va a haber tenido síntomas. Bien, perfecto. Cuanto mejor llegue el paciente físicamente a la edad de 70, menos posibilidad va a tener de presentar estos síntomas. Eso te iba a preguntar. ¿Lo podemos prevenir o retrasar o llegar mejor de cierta manera? Sí, fundamentalmente con ejercicio. Lo que uno tiene que tratar de hacer es tener un peso adecuado, que lamentablemente hoy el sobrepeso y la obesidad son como una pandemia, digamos. Y fundamentalmente el ejercicio. Es muy importante el ejercicio. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. ¿Te pueden encontrar en dónde? Y bueno, yo trabajo, tengo mi consultorio en el sanatorio Lavalle y en el sanatorio Rosario. Estoy dos días en cada uno, así que me pueden encontrar en cualquiera de los dos lugares. Perfecto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias a vos, igualmente. ¡Vichy! Sí, nos vamos a la pausa. Ya continuamos enseguida con Mundo Bebé por Canal 7. Consulta con el doctor Gerardo Babio Figueroa, cirujano plástico, especialista en cirugía plástica y reparadora, con más de 30 años de experiencia. Lo podés encontrar en Belgrano 350, sanatorio del Rosario, sexto piso, consultorio 65. Doctor Gerardo Babio Figueroa. Laboratorio CIUFI. Análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rápidez nos avalan. Laboratorio CIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI. El doctor Pablo Castro es especialista en urología, incontinencia de orina, problemas prostáticos, tratamiento de litiasis renal con láser, patología del piso pelviano y te espera para brindarte el mejor tratamiento y una buena calidad de vida. Atiende hombres y mujeres. Doctor Pablo Castro, urólogo, en Sanatorio Lavalle y Clínica Fátima. Aurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy. Promoviendo servicios de odontología de alto nivel. Especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Valcarce número 37, segundo piso, San Salvador de Jujuy. Aurea Odontología Estética. Aurea Odontología Estética. Ejeño y Jugeña por demostrar los fuertes que podemos ser ante la adversidad. Hay que respetar la quarentena. Respetando las medidas de prevención y quedándonos en casa, sanos y unidos. Sabemos que pronto pasará y volveremos a disfrutar de la ciudad y su gente. Lavarte las manos con jabón. Usar barbijo cada vez que salgas de casa Mantener un metro y medio de distancia Cuidar especialmente a nuestros mayores Atendiendo sus necesidades Valoremos el esfuerzo del personal de salud, seguridad y servicios Que dan todo por nosotros Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy En Decojuy encontrás la mejor propuesta en colchones y somiers Te asesoramos correctamente de acuerdo a tu posición de descanso y módulo de confort También te ofrecemos una moderna línea de juegos de comedor Y fabricación propia de sillones a medida Decojuy Muebles sobre Almirante Brown 915 Y Decojuy Living sobre Avenida Ilia 350 Barrio Los Perales En la clínica del niño y el recién nacido Te esperamos para cuidar la salud de tus hijos Con más de 40 años de trayectoria Con personal altamente calificado Guardias 24 horas de pediatría y neonatología Cirugía convencional y laparoscópica programadas y de urgencia Atención de enfermería en forma permanente Fisioterapia y estimulación temprana Radiología y ecografías Consultorios de alto riesgo y seguimiento de pacientes post-COVID Y telemedicina con turnos programados Clínica del niño y el recién nacido En Belgrano 1220 Teléfono 422-8854 Continuamos en Mundo Bebé por Canal 7 Último bloque Muy bien Vichy, mañana repetimos Mañana lo repe a las 10 de la mañana, no te olvides Vamos a recibir por primera vez en este Mundo Bebé Al licenciado Gustavo Estrada Él es especialista en bioimágenes Muchas gracias por estar con nosotros, un placer Muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio Licenciado en producción de bioimágenes En producción de bioimágenes Esto es, iba a decir, radiografías Diagnóstico por imágenes en todos sus formatos Es una carrera, es una especialización Que el próximo sábado, el 8 de noviembre Es el Día Mundial de la Radiología Y es tan importante para el diagnóstico médico De cualquier patología en todas las edades En todas las especialidades, ¿no? Entonces es importante la capacitación Y el compromiso de ustedes Sí, exactamente Bueno, conmemorando un poco lo que decías El próximo 8 de noviembre Se cumplen 125 años De que se descubrieron los rayos X A partir de ahí En estos 125 años El diagnóstico por imágenes ha ido creciendo Especialmente en los últimos 15 años 20 años De manera Se creció exorbitante Sí, 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 totalmente Y nosotros Nuestra especialidad Nuestro trabajo Nuestra profesión Es generar bioimágenes Que están desde una radiografía convencional Una radiografía digital Una tomografía Una resonancia magnética Y también nosotros Por ejemplo El manejo de un intensificador de imágenes En un quirófano Y también Hacemos lo que se llama Una parte que es la radioterapia Nosotros hacemos terapia radiante En su época fue la bomba de cobalto Que ya no existe más Que se usaba para tratamientos oncológicos Y ahora tenemos el acelerador lineal de electrones Que es lo que estamos Es lo que generalmente Se está usando para los tratamientos oncológicos De radioterapia Claro Bien ¿Por qué es importante El compromiso La especialización La profesionalización En la realización Del estudio que vayan a hacer? Bueno Casualmente Los escuchamos Al neurólogo Al doctor Castellani Que nos hablaba De hernia de disco Nos hablaba De patologías Del sistema nervioso Y casualmente Para llegar a estos tipos de diagnósticos Se necesita una imagen Una bioimagen Que en este caso Para las hernias de disco Para alguna patología cerebral Se pide una resonancia O una tomografía Bien Y te imaginas Que la producción De esa bioimagen Nos va a dar un diagnóstico Y a su vez Nos va a dar un tratamiento Por eso la importancia De nuestra profesión Sí En todo lo que es El grupo interdisciplinario De la medicina Bien Este Para hacer Ustedes Al tomar una imagen mal Al tomar una imagen bien Inciden totalmente ¿No? En la conducta Que va a tomar En la decisión Que va a tomar ese médico Para hacer o no Un tratamiento Un tratamiento Un diagnóstico Primero Y después un tratamiento Este Todo va unido de la mano Porque nosotros Tenemos un paciente A que nosotros recibimos En nuestro consultorio En nuestra sala De tomografía De resonancia De una simple radiografía O en algunos casos En institutos dentales Porque ahí también Estamos nosotros Sé que Eso es otro capítulo O sea Es explayarse demasiado Y sé que los tiempos En televisión Son meditiranos Este Depende mucho Depende mucho El trato Con el paciente Totalmente Y fundamentalmente Nosotros Estamos en contacto Del paciente Y tenemos la clínica Solamente nosotros Tenemos un pedido Que dice Ponele Resonancia magnética De columna lumbosacra Nosotros tenemos Que indagar Donde le duele Hace cuánto Y el paciente Se va soltando Y eso es mucha información Para nosotros Para generar Una buena bioimagen Para como te digo Ulteriormente Nuestro médico radiólogo Da un diagnóstico El especialista Lo confirma Y aboca El tratamiento específico Bien Ustedes no van a dar Un diagnóstico En el momento Del paciente Van a brindar Un informe Se brinda Nosotros generamos La bioimagen Que la informa Después Un imaginólogo Un médico especialista En diagnóstico Por imágenes Y eso genera Nosotros Recopilar Las mejores imágenes Adjuntarlo al informe Y este se lo entrega Al paciente Bien Perfecto Hoy la tecnología Superó todo Hoy vos vas A nuestros centros Acá Algunos centros En San Salvo de Jujuy Donde voy a ingresar Te hacemos Una radiografía De tórax Y no volve más Al centro Claro Te vas a tu casa Te llega el celular A tu tablet Te llega la imagen Te llega el informe Al médico directamente Vos vas al médico Con tu teléfono Y decís Miren doctor Ah perfecto Y adjuntas tu archivo Etcétera Hay muchos mitos Y miedos Que rodean A los estudios De imágenes Que Bueno no Me indicaron esto Pero no quiero ir a hacer Porque dicen que Produce tal o cual enfermedad Porque No se puede No se si estoy embarazada O no Bueno hay que tener Ciertos parámetros Ciertos cuidados Para poder informar Y saber Que es algo Que me va a ayudar Más que producir Mal Exactamente Te vuelvo a reiterar Nosotros somos Los que interactuamos Con el paciente Especialmente Este En el tema De las mujeres Siempre el tema De la consulta Si está embarazada Entonces es una Una pregunta Cuotidiana Para nosotros Que es algo fundamental Y otro mito Que estando Ya culminando El mes Del cáncer de mama Es de la La mamografía Si la mamografía Produce o no Cáncer de tiroides Que vi en muchos grupos De whatsapp Que decían Avísale a tu mamá A tu hermana A tu hija De que Bueno Esos son mitos Que a nosotros No nos molesta Explicarlo a nuestras Pacientes Que llegan a nuestro servicio Para hacerte un paneo Cortito Hay estudios Acá hechos en Argentina Está la La licenciada En videoimágenes Marcela Alexese Del hospital Alejandro Posadas Este Que ella es Especialista en mamografía Y hace control Sobre la La radiación Que se le aplica A la mamografía 17.500 veces Vos te irradias Por las radiaciones Naturales Claro Que una mamografía Mira Y lo que absorbe De radiación La glándula tiroides Hay un trabajo Hecho por la El American College College of Radiology De Estados Unidos La Unión Europea En su control De calidad De radiación A donde dice Que vos recibís En las cuatro exposiciones Que te hacen En las mamas Aproximadamente Diez a doce Milicentigreis Eso En las cuatro exposiciones Y a la tiroides Le llega Un 0,004 Milicentigreis Para hacerlo Más práctico Para que entienda Un poquito La audiencia Las cuatro exposiciones Mamográficas Equivaldrían A media hora De tomar sol Claro O sea Y se la hace Una vez por año Después de los 40 años O cuando lo indique El médico ginecólogo Hay muchos mitos Y ustedes tienen Maneras también De proteger Si hace falta Y de protegerse Ustedes también Exactamente Porque están expuestos Nosotros vamos Una vez al año En mejor de los casos Obviamente O eventualmente Pero ustedes están También Permanentemente ahí Cumpliendo Cierta cantidad de horas Y necesitan Esta protección Exactamente Para todos Bien Nosotros lo que contamos Es con un servicio De dosimetría personal Que es un Aparatito chiquitito Que se pone acá Tienes dosímetros Para cuerpo entero Dosímetros Para tiroides Y a su vez También contamos Con elementos El famoso chaleco Plumado Bueno Hace mucho tiempo Cuando yo me recibí Eran pesados Eran bastante incómodos Ahora hay Este Ahora hay chalecos Plomados Que no tienen plomo Claro Hay un conjunto Un polímero De acetato Y bismuto Que son Pesan Tres veces menos Se los puede doblar Enrollar Son ecológicos Bien Fundamentalmente Y los protectores De tiroides También Bien Te hago una pequeña Cuotación O sea En todos los servicios Hay protección Para tiroides ¿Sí? Bien Que los puede solicitar La paciente Está en nosotros Comentarles que quizás Un protector de tiroides En una mamografía Puede llegar a dificultar El estudio Bien Y si hacemos mal Una toma Te vamos a irradiar Dos veces Claro Y además Van a tener Un diagnóstico Que no es El adecuado Y quizás Sí Porque es Ponerte algo En el cuello Y por ahí No La paciente No está cómoda Y no se aplica La técnica correcta Para este tipo Bien Si va Una mujer Que está embarazada A hacerse Por ejemplo Una Una tomografía Bueno Nosotros En primer lugar Lo que tenés que ver Acá es el riesgo Beneficio Muchas veces Este Las pacientes El paciente Confía mucho En su médico O por eso se olvida Porque a veces Uno Viste Le mandan a hacer Una tomografía De abdomen Porque le duele la panza ¿Sí? Entonces le indican Una tomografía de abdomen Llega al servicio Y le decimos Señora Señorita ¿Está embarazada? Sí Bueno Claro Le preguntamos Más o menos De cuánto Está embarazada Y No le hacemos El estudio ¿Sí? Por una cuestión De que Siempre le consultamos ¿Usted le avisó A su médico? No La verdad Que me olvidé Se me pasó Porque puede pasar Entonces No le hacemos Nos ha tocado casos Este A donde Bueno Muchas veces No se sabe Este Con este tema De los abusos infantiles Este Caso en el hospital De materno infantil Donde Bueno Lamentablemente Se le pidió Una tomografía A una niña Y Se le hizo la tomografía Y era una niña Que había sido abusada Y estaba embarazada Claro O sea Muchas veces Hay muchos reparos A donde En estos casos Se escapa A la responsabilidad Nuestra ¿Viste? Y este Pero en general También nosotros Tenemos que ver Las salas de urgencias Donde nosotros Tenemos que ver El riesgo Beneficio Hay pacientes Embarazadas Que vienen Con una fractura Expuesta Donde se necesita Una radiografía Se toma Todos Los recaudos Necesarios Chalecos Promados Para cubrir La zona del vientre Etcétera Etcétera Bien Bien Para proteger Y para poder Solucionar La La causa Que lo está llevando A consultar Un nene Y la tenés A la mamá Y tenemos que Tratar de Muy bien Muchísimas gracias No, por favor Si me permitís Dos segunditos Bueno Recordarles a todos Que nosotros Tenemos nuestro colegio De cual soy vicepresidente El copro Y jujuy Que en el año 2013 Salió nuestra ley La 580113 Que pueden entrar A través de las redes sociales A coprovijujuy.com.ar A donde Tenemos En este momento 286 Colegiados activos Bien En la provincia de Jujuy Bien Muchísimas gracias Bueno Cualquier actividad También la vamos a estar informando Este Porque es El próximo sábado 8 de noviembre Día Mundial de la Radiología El domingo El domingo El domingo 8 de diciembre Día Mundial de la Radiología Y invitamos a todos los colegas Que Este Se involucren Y que estén Ingresen a la página A donde vamos a Poner nuestro Este Cronograma de actos En esta semana Muy bien Muy bien Y siempre las puertas abiertas De Mundo Bebé Un placer Muchísimas gracias Gracias Gustavo No por favor Bichi Llegamos al final De este programa Así es La repe Mañana no te olvides A partir de las 10 de la mañana Muchísimas gracias Por todo Cuídense este fin de semana Largo Para algunos Para otros no Y nos pedimos Quédate en casa Claro Cuídense Amense Abrácense Ríanse Y jueguen mucho Con sus hijos Chao Así es Buen fin de semana Para todos